También la capacidad y la calidad de empleados que tenemos. En estos momentos se está desarrollando una reunión de rectores en el bachillerato número 2. En ese lugar está Jorge Reales Pedano para ver qué novedades hay sobre estas reuniones que se están desarrollando para ver qué va a pasar con la fiesta de los estudiantes, principalmente en esta nueva edición. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Omar, buenas noches. Efectivamente, nosotros estamos aguardando que finalice esta reunión de rectores y ya están a punto de terminar. Es más, están por salir los rectores. ¿Cómo le va, profesora Rebeca? Bueno, me deja porque acaba de finalizar esta reunión. Vamos a ver, Omar, que va a tomar la palabra. Acá se reunieron los rectores, acaba de finalizar este encuentro. Bueno, profesor, queríamos saber qué es lo que han resuelto ustedes acá. Bueno, vamos a preguntar entonces a uno de los... Profesora Rosa, si se puede acercar, por favor. Usted está a cargo de la presidencia de los rectores. Cuéntenos, ¿qué es lo que se resolvió acá? Ustedes se reunieron. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, sí, nosotros, los directores, estamos inquietos a raíz de la postura o de la determinación de no contar con los recursos económicos suficientes para pagar a los suplentes de los profesores al sector. ¿Han resuelto algo ahora? Vamos a esperar, digamos, la decisión del señor gobernador, que entiendo es la persona que podrá disponer de los fondos para esta cuestión de los reemplazos a los profesores. Bueno, ustedes están inquietos, pero a la vez molestos, según algunos docentes, porque, bueno, esta situación no se había presentado antes y se tiene que prever, digamos, toda la posibilidad de ayudar concretamente a los chicos. Sí, imagínense, nosotros estamos, ya tendríamos que contar con los trámites necesarios para cubrir la suplencia. Estamos nosotros en el mes de julio, justamente en el mes de julio, ya en las vacaciones de julio, los profesores asesores ya empiezan con las tareas de, digamos, de carroza, es decir, de construcción. Si esto no avanza, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes van a pedir la postergación de la fiesta, del inicio de la fiesta de los estudiantes? Y la verdad que no podríamos ni siquiera pensar en que vamos a poder presentar una carroza terminada, porque no habrían los tiempos. Esto, entonces, lo van a plantear ¿cuándo? ¿Con el ente o con lo del ministerio? Estamos esperando que el presidente del ente nos convoque y que justamente nos comunique la solución al problema. Jorge, ¿me escuchás? Bueno, ahora entonces, sí, sí, te escucho. Bien, para hacer una consulta, ¿cuántos docentes calculan que habría que pagarle de todos los colegios que participan? En total, ¿cuántos serían aproximadamente? Bien, me preguntan desde el estudio, ¿cuántos docentes serían los afectados, en este caso, para acompañar a los chicos en las carrozas? ¿Y cuántos, entonces, significarían de reemplazo? Hablamos de profesores, asesores de carrozas, por supuesto, capacitados en la actividad y que sean designados por los directivos. Tres mínimamente para carrozas técnicas y dos mínimamente para las no técnicas. Bueno, y acordate, Omar, que son alrededor de 50 los trabajos que se presentan, entre 50 y 55 por año, por lo tanto, entonces, hay que sacar los cálculos, teniendo en cuenta de que esta es la necesidad que tienen los establecimientos de poder tener a los profesores, asesores, tiempo completo, Omar. Por ejemplo, en estos momentos, acá en el bachillerato 2, está trabajando la profesora, asesora, mirá la hora que es, con los chicos que van a hacer la actividad del próximo sábado estudiantil. Es así que ellos dicen que no quieren dejar solo a los chicos y es mucha responsabilidad, por eso necesitan sí o sí tener tiempo completo y no es cuestión de hacer un reemplazo por cualquier persona que ni siquiera sea de confianza, ni de los directivos, ni de los padres. Por eso es muy serio este tema y la profesora, entonces, acaba de decir que está, nosotros nos animamos a decir, está en peligro ver el inicio de la fiesta de los estudiantes en esta circunstancia. Otra de las posibilidades, Jorge, sería que estén solicitando puntaje los docentes si no se puede llegar a un acuerdo económico con reemplazantes. Bueno, entonces nos piden si es que ustedes estarían pidiendo puntajes, en este caso, para ver si se puede solucionar esto de alguna forma. Ya está reglamentado que los profesores, asesores, cuentan con cierto puntaje para, digamos, incremento en su carrera, en su grilla de clasificación. Ya está considerado eso. No es lo que pedimos. Nosotros pedimos que se paguen a los profesores suplentes frente a alumnos. No estamos pidiendo algo fuera de lo común. Estamos diciendo que los alumnos no pueden quedar sin clase ante la situación de que un profesor pueda ser designado como profesor asesor. No pueden ser docentes que no tengan la capacidad para hacerlo. Bien. Omar, ¿alguna otra pregunta? Más o menos calculaba entre 150 y 180 serían los docentes. El total, como vos hablabas, de colegios de 55, 60, 3, 2 por colegio, más o menos, sería esa suma. No es un número muy importante en lo económico, para hablar de reemplazantes, justamente. Además, ya se hizo esto muchas veces, Omar, y los rectores, no lo quieren decir, pero tienen muy en cuenta este tema, ¿no?, de lo que significaría la erogación para el Estado, algo que ya se venía haciendo durante años, ahora se cambian las reglas del juego, trasladando quizás esto hasta los mismos establecimientos, porque ahora serían los preceptores los que serían los encargados, y los preceptores hasta podrían pedir algo a cambio, digamos, que es lo que no están en condiciones de los establecimientos secundarios, de poder pagarle por este trabajo que van a hacer, si es que llegarían a aceptar, ¿no?, de que sean los asesores de los chicos. Algunos docentes hablaban de que los preceptores no tienen tanta responsabilidad como para hacerse cargo de los chicos, que por eso nunca se hacían cargo justamente del cuidado. Por ejemplo, acá lo tengo al profesor Hurtado, que está, por ejemplo, de la escuela LENED número 2, y él está, sin dudas, también planteando esto, porque tienen que ser profesores que estén capacitados para asesorar a los chicos, en el caso de las escuelas técnicas. Y es una responsabilidad grande estar a cargo de los chicos, los horarios de construcción de carroza, es entendible el pedido que llevan a cabo los rectores y también los docentes. Se ve, Jorge, que hay muchos que no quieren hablar, ¿no?, con la prensa, esperan, parece que primero, hablar con las autoridades. Sí, bueno, esto lógicamente es así, porque, bueno, ellos creen que, bueno, lo tienen que hablar primero entre ellos, para tener una posición, después para ir a hablar con las autoridades del Ministerio de Educación. Pero, lógicamente, también tienen a sus representantes, y es la profesora Rosa Sánchez. Bien, Jorge, muchísimas gracias, muy completo el informe, y esperemos que se solucione este tema para que se realice en forma normal esta nueva edición de la fiesta de los estudiantes, y los chicos finalmente puedan construir su carroza. Hasta luego, Omar. Hasta cualquier momento, Jorge, gracias por el informe. Bien, y ahora seguimos con el deporte, como teníamos prometido, Julián. Así es, y estamos ya.